Bienvenidos a esta cobertura especial de noticias 24 7 urnas 2016 las primarias ya abrieron los colegios de votación y con ello puerto rico estrena el sistema de escrutinio electrónico por lo que si aún tiene dudas referente al proceso a continuación lo orientamos sobre cómo votar correctamente una vez el elector llegue frente a la máquina de escrutinio electrónico y antes de echar la papeleta en la urna tiene que observar la pantalla mano derecha en la máquina que le indique sistema listo esto significa que la máquina ya está apta para recibir el voto las papeletas se depositan una a una si usted votó correctamente la pantalla le indica papeleta aceptada y la máquina de escrutinio adjudica su voto y lo deposita en la urna sin embargo si usted cometió un error tendrá la oportunidad de corregir a tiempo para que su voto cuente según emitido hay dos instancias en que la máquina le pide interactuar estas son si vota en blanco o si vota por más candidatos de los permitidos en una papeleta es importante que el elector sepa que cuando vaya a realizar el voto tiene que hacer la marca dentro del cuadrante en blanco del candidato de su preferencia es decir una equis en el rectángulo blanco toda marca que esté fuera del rectángulo no será reconocida por el sistema y le saldrá en la pantalla el siguiente mensaje papeleta en blanco en ese momento usted tiene dos opciones primero corregir la papeleta para ello use el botón gris que dice corregir o si usted no desea votar por ningún candidato y dejarla en blanco entonces aprieta el botón amarillo que es votar la segunda instancia en que el elector interactúa con las máquinas es cuando vota por más candidatos de los permitidos en una papeleta será en este instante cuando la máquina le indique en la pantalla su papeleta tiene uno o varios cargos mal votados si desea votar así oprima el botón amarillo si desea que se le devuelva su papeleta oprima el botón gris sepa que podrá colocar la papeleta en la máquina de escrutinio electrónico boca arriba o boca abajo ya que el sistema está diseñado para leer por ambos lados vote correctamente para que su voto cuente no se pierda nuestra edición especial de urnas 2016 a las 6 de la tarde con intervenciones de la sede de los partidos reacciones al proceso de escrutinio y los resultados oficiales desde la comisión estatal de elecciones manténgase atento a nuestros boletines cada hora y una sea nuestra cobertura digital en facebook y twitter con el hashtag urnas 2016 y